Bueno el día de hoy te voy a enseñar como quitar un handle de una puerta de un 2013 Toyota Camry Muy sencillo, es un procedimiento demasiado sencillo Tienes en la parte de adentro y quitas este cover de plástico Y aquí en la parte de adentro tiene un tornillo de estrella 27 Una vez que aflojas el tornillo lo que vas a hacer es jalar este, lo sacas Ya que sacaste la parte de atrás lo único que tienes que hacer es el handle o la manija Jalarla hacia atrás Y ahí ya salió Ahora para ponerla de regreso pues obviamente te aseguras que tengas ya tus plásticos aquí Y lo que tienes que hacer es que metes la parte de enfrente y lo deslizas hacia enfrente Un poco de presión Metes la parte de atrás, directo Seguro Ya lo metiste, sostienes y aprietas el tornillo de adentro Ahí está No se te olvide tu cover Y bueno, esto fue como remover una manija de un Camry 2013 Bien sea que la vayas a reemplazar porque está dañada o porque necesitas removerla Yo en este caso la removí porque pintamos esta pieza Esta puerta la pintamos Y bueno, había necesidad de removerla para que la pintura entrara muy bien ahí en los En estas orillas Pero montaques Estas citadas ¿Qué te parece? Estas citadas